¡Suscríbete al canal! Como apunte, si hacen cambios muy drásticos del encuentro, lo dejaré siempre reflejado en los comentarios. Así que, tras el testeo, vamos con el encuentro contra Daunsheng, el oráculo caído. Sin más, comenzamos. A modo de resumen, Daunsheng es un encuentro que a medida que avance o más tardemos en derrotarlo, más se complicará la cosa. Parte de este problema es que cada vez que se quede sin mana, aumentará su halo en 1 y como vemos, eso sumado a lo reducido que es la zona de combate, nos hará movernos mucho para poder sobrevivir. Por un lado, la posición de la banda, a diferencia de otros encuentros, podremos estar la mayor parte del tiempo todos juntos, lo que ayudará bastante a aprovechar las áreas de sanación. Prácticamente todos los movimientos los haremos en grupo y eso en definitiva facilita mucho. Y entrando de lleno en las mecánicas, comenzamos con los tanques. En este caso tenemos una habilidad principal llamada Infusión Desatada, que será el ataque, entre comillas, principal de Daunsheng, y se compone de tres partes, por así decirlo. La primera de ellas es el típico golpe que deja cargas de daño en el tiempo durante 20 segundos, que a más cargas, más daño. La segunda parte es que cuando cambiemos de tanque y ese perjuicio no se renueve y llega a cero, detonará toda la banda en función de las cargas que tenga en ese momento. Y la tercera es que acto seguido tras detonar, el tanque recibirá un perjuicio de 100% de daño físico recibido extra durante 10 segundos. ¿Cómo lo haremos entonces? Pues por lo testeado hasta ahora, con 6 o 7 marcas, debería dar tiempo de sobra a que el perjuicio del otro tanque expire, detone a la banda sin mucho daño y acabe su perjuicio de 100% de daño extra recibido, pudiendo cambiar de nuevo entre tanques. Es un poco raro, pero es fácil. Lo tanquea a uno, a 6 marcas cambia al segundo, y hasta que el primero no se limpie del todo, no vuelve a cogerlo. Por parte de la banda, tendríamos cuatro habilidades principales a saber. La primera es el núcleo de dominación, prioridad absoluta y tanqueable, por lo que deberán coger la amenaza en cuanto salga. Este orbe, aparte de atacar, periódicamente dejará unos charcos de daño permanentes durante todo el combate, por lo que es aconsejable llevarlo a los bordes y hacerle focus prioritario. Cuanto antes caiga, menos charcos tendremos luego y más sala nos quedará para las otras habilidades. La segunda habilidad principal que tiene es Arco de Obliteración, que como vemos, será un abanico de dos o tres patrones diferentes, pero que en definitiva hace daño en la zona que marca tras unos segundos. Es bastante amplio, pero si jugamos cerca del jefe de banda, es muy fácil poder esquivarnos. La tercera habilidad principal es Tromba Abrumadora, que marcará a un solo jugador y tras unos segundos hará tres lanzamientos de daño que empujarán y deberá ser un daño compartido entre varios jugadores o lo matará. Obviamente, si tiene inmunidad, podrá recibirlo solo sin problemas. Mientras que el normal podrá cubrir todo el grupo para reducir el daño a lo más mínimo, en modo heroico, esta tromba dejará un perjuicio de 500% durante 45 segundos, por lo que deberemos tener al menos dos grupos para cubrir y que vayan alternando. Como apunte, si estamos muy en el borde de la plataforma, este daño puede empujarnos fuera y tirarnos de ella, así que mucho ojo. Y la cuarta y última principal, que es la que nos hará más complicado el encuentro a medida que avance, es el halo de desintegración, que hará daño desde una de las reservas agotadas y dejará un perjuicio de 500% de daño a esta habilidad durante 6 segundos. Ahora veremos por qué esto no supondrá un problema. Vistas las habilidades principales, cuando Dao Seng llegue a cero de energía, se teletransportará a una de las reservas y comenzará a hacer daño moderado a la banda mediante pulsos, hasta que consigamos bajarle la barrera succionada, que no tiene poca vida precisamente. Es aconsejable usar habilidades de reducción de banda en este momento como vemos, aunque por suerte, una vez las rompamos, le hará un 1% de daño máximo durante 10 segundos, por lo que tras cada barrera, le restará un 10% de forma gratuita. El problema es que al usar una de las reservas, esa misma se sumará a los halos de desintegración. Esto quiere decir que según avancemos el combate, por ejemplo ahora, tendremos dos halos, y como sabemos, pasar uno nos dejará un perjuicio de 500% durante 6 segundos. Así que deberemos pasar uno, esperar que acabe el perjuicio y luego pasar el siguiente. Y así sucesivamente tras cada reserva agotada. De esta forma, al final del encuentro, puede que nos veamos con hasta 4 halos de desintegración, teniendo que ir a pasar uno rápidamente, esperar que se nos acabe el perjuicio, movernos rápidamente a otro halo, esperar que acabe el perjuicio, etc. Como apunte, cuando avise que vaya a lanzar halos de desintegración, tendremos que estar muy pendientes, ya que veremos que saldrán unos orbes del jefe de banda hacia las reservas gastadas, con un orden específico. Siempre el primer orbe en moverse a una reserva, indicará que esa será de donde sale el primer halo, la segunda en moverse el segundo, y así sucesivamente. Y en resumen, como vemos, es un encuentro de mucho movimiento, que cuanto menos tardemos en bajarle la vida, menos problemas nos dará al final. Es un combate muy dinámico, cuyo cambio principal por ahora, entre normal y heroico, es a la hora de cubrir las trombas, que dejarán o no perjuicio de daño aumentado. Y poco más, ya que esta sería la vista previa de Deusen en el encuentro del sepulcro de los primeros. Como he mencionado, si cambia mucho la mecánica de este encuentro, actualizaré en los comentarios del vídeo que cambia respecto a lo explicado, aunque como vista previa, creo que ya tendremos una idea bastante buena de cómo funciona. Espero que os haya resultado de ayuda y continuaremos con el resto de jefes de banda, en la medida de lo posible, probándolos para tener un buen comienzo en el 9.2. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!